Tal como quedó establecido en una sesión del Consejo Municipal de San Gil, ya se inició con los estudios en la torre y en el muro que está en mal estado del Colegio San Carlos. El propósito es determinar con exactitud cuál es el motivo de estas afectaciones, para más adelante dar un veredicto y entrar en las obras de mejoramiento. Esperamos que en unos 25 a 30 días, según información dada por el ingeniero contratista, estén dando los resultados de dicho estudio y se determine cuál es la razón del problema y sus posibles soluciones. Para hacer estos estudios han requerido de ingresar maquinaria pesada para hacer perforaciones y otros trabajos, todo esto aprovechando las vacaciones de mitad de año. Para determinar el estudio de suelos y lógicamente la patología de la estructura. Luego de que la consultoría entregue los resultados, el paso a seguir es ante la Alcaldía Municipal de San Gil para que ellos presenten estos veredictos ante la Gobernación de Santander. Determinar los proyectos y las obras que se deben realizar para dar solución a la problemática.